Saludos, buenas noches, tiempo a partir de estos momentos para un nuevo capítulo más de Y, un nuevo capítulo más de la Y gasturiana. Les invitamos a que nos acompañen los próximos 60 minutos donde llevaremos hasta ustedes temas que esperamos sean de su interés. Noche, como decimos, del martes 26 se inicia la semana para nosotros, una semana para estar junto a ustedes. Cabecera y comenzamos. Cabecera y comenzamos. Bueno, si lo hacemos hablando de una cita que va a tener lugar en el recinto ferial Luis Adaro, en el recinto ferial de Gijón. Sí, donde la feria, como dicen siempre, donde la feria, donde la feria, efectivamente. Vamos a hablar de Agropec, que es una cita que aúna todo lo que tiene que ver con la ganadería, con el campo, con la pesca. Bueno, para hablar de ello se encuentra con nosotros esta noche el director de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Muñiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues a las puertas de Agropec. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, Agropec es, yo diría, una feria que pretende poner en valor todas aquellas actividades económicas, que son muchas, que se generan en torno al medio rural. Yo muchas veces digo que a veces, si mirásemos un poco más al campo, tendríamos bastante menos de paro. Y además, bueno, nosotros tenemos el privilegio de tener una tierra fecunda, de tener una feria, una tierra, perdón, que da, no solo da productos, sino que además los da con cálidas y en consecuencia tenemos una gran oportunidad. No somos una región de grandes producciones, porque nuestra orografía tampoco nos lo permite, pero sí somos una región que tiene una potencialidad en el campo como para surtir a todas las necesidades en torno a la calidad, que ha ido, en cuyo campo los números no son tan importantes. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con ese alto de todo. Vamos a encontrar desde el animal, es decir, desde una vaca que es una fábrica, pero que tienes ganado vacuno de leche, que tienes ganado vacuno de carne, que tienes ganado vacayar, esto caballar, que tienes ovejas, que tienes cabras y algún otro animal más o menos exótico, que tienes aves y gallinas, que tienes conejos, incluso que tienes abejas. Más, ¿cuáles son los productos? Sus productos no solo directos como la leche, sino derivados y transformados como quesos, como yogures, como, en fin, carne enlatada, como lo que podamos querer. Más luego tenemos algo muy importante en el ámbito rural, que es nuestras tradiciones y la artesanía que respeta o, de alguna manera, resguarda nuestras propias traducciones. Y todo esto, pues diríamos que rodeados de todo tipo de útiles y herramientas necesarios para todo este desarrollo, por una parte, y de todo ese conjunto de conocimiento que en el entorno también se realiza, porque, bueno, yo que llevo muchos años ya dirigiendo la feria de muestras, una de las cosas que más he constatado ha sido lo que es la evolución. Por ejemplo, si nos referimos al ganado de leche, lo que en Asturias llamamos vacas pintas y lo que, traduciendo a su nombre científico, son la raza frisona, pues nos damos cuenta que la raza frisona entra en España, y particularmente en Asturias, en la segunda década del siglo pasado, estamos hablando de entre los años 50, que procede de Holanda, básicamente, de Medio Europa, pero con un desarrollo enorme, por ejemplo, en América del Norte, un tema de Canadá y Estados Unidos, y que nosotros hoy estamos exportando genética a la propia cuna de la frisona. Quiere decirse que las cosas no solo no las estamos haciendo tan mal, sino que las estamos haciendo muy bien. Incluso bien, sí. Y, pues, por ende, de todas estas circunstancias, Sijón es la sede, o Asturias es la sede del concurso nacional de la raza frisona, donde ahí se juegan muchos prestigios y muchas certificaciones a la hora de lo que puede ser esa propia genética y a la hora de lo que es la propia producción láctea, y nos encontramos con concursos de las otras variedades de razas, y nos encontramos con actividades de todo tipo, pues, desde exposiciones, productos, pues, de entidades bancarias, como, por ejemplo, podía ser la escuela rural. Y no porque allí simplemente vayamos a ver, pues, algo que nos llama la atención, porque nos recuerda, sobre todo, a los mayores, lo que eran los orígenes de nuestras etapas de juventud, sino porque no deja de menos de ser el valor de lo que supone la educación en el desarrollo de las áreas geográficas de los pueblos y, en definitiva, en el devenir de la humanidad. Y, bueno, dicho esto, mirando hacia atrás, pues, por ejemplo, hoy una de las cosas que a mí también me... no es que me llame la atención, pero sí me gusta y disfruto con ello, es ver cómo, por ejemplo, las propias, las grandes explotaciones de vacas, por ejemplo, pues, tú, los chavales que están al frente de ellas, te hablan todos idiomas y todos viajan y todos tienen formación universitaria o de formación profesional de grado alto, etcétera, etcétera. Es decir, que nos damos cuenta de que, en la medida que sepamos aplicar el conocimiento y las racionalidades a nuestras explotaciones, pues, pueden ser un motivo de realización personal y colectiva y social importante. Esta feria, además de profesionales, está abierta a público en general. Sí, sí. En esa puesta en valor, yo creo que ese es uno de los valores que tiene. Y, además, a ellos les encanta y les gusta. O sea, hace muchos años también tú hablabas con un ganadero y le decías, oye, tú eres empresario, le decía. Y él decía, no, monito, ¿cómo voy a ser empresario yo? Y yo, pero, o sea, si usted tiene un capital en su casa superior al de muchas empresas de renombre de Asturias. Bueno, hombre, pero es que las vacas tienen enfermedades. Y yo, coño, y el hierro y el cemento también tienen enfermedades. Quiere decirse, de ese, el paso siguiente ya era, bueno, es que nosotros no tenemos prestigio social. Y, bueno, pues para tener prestigio y validez, lo primero que tienes que hacer es creértelo tú. O tú te lo creas, a lo mejor es posible, o estarás en posición de que te lo crean los demás. Bueno, eso, de alguna manera, se plantea respecto a esta feria, ¿no? Es decir, esto no es solo que allí, que los ves, profesionales, que cada vez que hay una subasta a un animal, cada vez que hay una competición, pues es algo así como, y cada vez que ves a una vaca gallega en una asturiana, es algo así como ir al partido de los videosporting. Pero, además de eso, la gente se siente satisfecha de que se vea que realmente, bueno, pues aquello que decía, ah, yo tengo las vacas, ¿no? Como diciendo, es de las últimas funciones que tenías que hacer. O, aquella otra historia, hombre, es que es muy sacrificado. Bueno, todo sacrificado en la vida. Vamos a contarle a un obrero metalúrgico si es sacrificado o no sacrificado, y ahora vamos a hablar de un minero o de un pescador. Sí. Pero, independientemente del sacrificio, gracias a Dios, la maquinaria, la ayuda que este tiene y los útiles que este tiene, nos permiten tener vidas ordenadas, total y absolutamente como cualquier ciudadano de ciudad, etc. Y vemos en nuestros pueblos como están, por una parte, vertebrados, y por otra parte, con todas las comodidades en sus propios hogares, como puede estar uno en la calle Uribe. Recomendable, por tanto, visitar esta feria. Bueno, yo, es curioso también que en la observancia de estas circunstancias que tú te pones en la puerta y hay mucha gente que te dice, oh, a mí me gusta más esta feria que la de agosto. Además, hablaba usted antes del tema de la educación, cómo ha cambiado el tema de la formación de los ganaderos, pero hay un dato que yo el año pasado, cuando visité Agropec, me llamaba la atención, hay muchos chavales de 15 años para abajo que nunca han visto una vaca, que nunca han visto una vaca en vivo, es decir, igual que yo, por ejemplo, nunca he visto un rinoceronte, un hipopótamo, creo, o igual de pequeño en el zoo, cuando me llevaron mis padres en Madrid o en Barcelona, pero hay muchos chavales de 15 años hacia abajo que nunca han visto una vaca. Por supuesto, antiguamente, pues bueno, el lechero llegaba a casa y en la huerta de al lado, pues de vez en cuando había una vaca y bueno, tropezábamos con ellas, por decirlo de alguna manera. Quizá también salíamos más y las razones que fuesen, el hecho cierto es que por hoy desaparecen del paisaje urbano, las ciudades crecen, los medios rurales encogen y en consecuencia, pues desde luego hay niños que piensan que la leche sale de los laragueros de una gran superficie. O de la nevera, directamente. O directamente de la nevera. Claro. Bueno, potenciar el sector primario, en definitiva. Sí, el sector primario, que vuelvo a repetir, es un lujo en Asturias, que además conocemos, poco a poco vamos conociendo cuál es el camino. Todos sabemos que tenemos dificultades en cuanto a la recogida de productos en la forma rural, todos sabemos que tenemos déficit en las exportaciones pequeñas de poder acceder a los canales comerciales adecuados. Todos sabemos que todo en esta vida tiene unas ventajas, unos inconvenientes, pero si somos capaces también de ver la parte positiva, tenemos capacidad de imaginación, somos capaces nosotros mismos, porque las estructuras en muchos casos existen, de buscarlas, encontrarlas y hacer planteamientos adecuados y no quedar en la simpleza de hacer, porque lo hacíamos ayer así, pues entonces puede ser que, puede ser no seguro. Hoy por hoy se está demostrando día a día cómo tenemos muchas más capacidades de recursos y hoy por hoy tenemos un aprovechamiento, no hace falta nada más que aquellos que tenemos la suerte de viajar un poco, de ver en la expresión de los demás cómo somos unos privilegiados por nuestros propios productos y hablo de productos del medio rural y hablo de nuestra huerta y hablo de nuestra carne y hablo del pescado y hablo de muchísimas cosas que tenemos ahí la oportunidad y que eso sabiendo hacerlo adecuadamente y siendo capaces de establecer las políticas y las necesidades adecuadas, pues podemos ahí llegar, bueno no, hemos llegado, pero podríamos profundizar todavía mucho más en ese bienestar social que buscamos todos. Quizás falte un poco creérselo, quiero decir, tenemos una inmensa variedad de quesos en Asturias, pero no acabamos de creernos que pueden competir con quesos de otros países o de otras regiones. Yo me acuerdo cuando entró al Mercado Común, aquí siempre se comentaba lo mismo, decía, es que nosotros no podemos con los quesos holandeses o los quesos gallegos, es que claro, resulta que como las vacas allí están pastando en, 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 sin cuestas, es decir, en praderas de no sé cuánto, pues resulta que claro, produce mucho más que la nuestra, es que no sé qué hay, es que no sé qué más. Ahora nos llama la atención de decir, ostras, es que las vacas estas no tienen cuernos. Y bueno, hay que saber por qué las vacas no tienen cuernos, porque cuando tradicionalmente y genéticamente, como a los anfibios perdieron las aletas, cuando dedicaron a pasar a su mayor parte de la vida, sobre la tierra, pues a las vacas les pasa lo mismo, porque cuando están estabuladas, pues tampoco necesitan los cuernos para nada, nada más que para hacerse daño. En consecuencia, pues poco a poco eso fue transformando genéticamente al animal. Pero en definitiva, es el conocimiento que nos tiene que dar, que evidentemente la evolución, que tiene siempre sus partes positivas y sus partes negativas, pero bueno, está clarísimo. También muchas veces decimos, claro, es que fíjate tú, antiguamente, pues los alimentos eran mejores, si yo digo, que me digan a mí, cuando resulta que hemos subido 5 centímetros de media de altura, cuando resulta que la longevidad ha aumentado, cuando resulta que no se queda y no se falta con la mar, si aquello era mejor que esto. Bueno, pues tengamos un poco la perspectiva adecuada, sin decir que nada es absolutamente bueno, ni nada es... Y en todos los sitios hay distorsiones y tendremos que buscar siempre mejorar la tendencia. Y bueno, pues en ese devenir de la humanidad, por eso hemos progresado y hemos dejado la piel y vivir en una cueva, en una caverna. Sin duda. Bueno, para finalizar, después de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, la siguiente cita es Agropec y a partir de aquí ya un amplio calendario en el que el recinto ferial va a ir acogiendo distintas ferias, bueno, pues todas ellas atractivas, pero todas ellas distintas, es decir, el recinto nuevo demuestra un amplio abanico y un saber adaptarse, una plasticidad tremenda para lo que viene. Bueno, yo, por una parte, yo creo que es importante que seamos conscientes de que el recinto ferial, lo primero que ha buscado desde hace tiempo y quizá un poco el éxito del planteamiento, es que nosotros estamos al servicio de las ideas y de las iniciativas que hay en nuestro entorno. Muchas de las ferias no son solo iniciativas de la Cámara de Comercio de Frijón, unas lo son, las hemos creado y pues van bien. Otras son iniciativas que surgen en nuestro propio entorno, que nosotros al tener ese recinto como lo tenemos, pues propician la circunstancia de que nuevas ideas aparezcan. Bueno, fruto de esa colaboración, una de las siguientes actividades que habrá en el recinto es el de Antigüedades. Bueno, pues el desembalaje de Antigüedades es una feria que a la gente le encanta, le gusta y disfruta, y con mucho público. Y bueno, pues aparecieron festivales y otro tipo de circunstancias, tenemos la actividad de los niños. Pero fundamentalmente nosotros, y yo siempre lo digo, tendremos toda esa actividad que hemos ido ganando a través del tiempo, la hemos ganado porque también vivimos en una sociedad vital, en una sociedad que se mueve y que cada vez conoce mejor el que la Cámara de Comercio de Frijón es esa entidad que su papel que juega es poder dinamizar o ser motor y dinamizador del entorno económico y una de las formas de dinamizarlo es poniendo una cancha a disposición, el recinto ferial es una cancha, que recoge ideas y necesidades que hay en nuestro entorno y que además lo hace de una manera amable, de una manera ordenada por una parte, pero también por otra parte seria y respetuosa con todas esas iniciativas. Cualquiera que la tenga, nadie se va a encontrar una barrera económica, nadie va a encontrar un planteamiento sino de ayuda y que todos seamos capaces de toda esa capacidad creativa que tenemos, que tenemos mucha más de la que nosotros nos creemos, porque luego no somos capaces de analizar el porqué de determinadas distorsiones que fueron planteándose en momentos determinados, es decir, yo no puedo renegar de la siderurgia cuando un momento vivían 30.000 familias de ella, hoy por hoy el mundo evolucionó y varió y donde había 30.000 hay 2.000 y donde hacíamos una cosa, hacemos otra. Ya transformamos más, evidentemente pues los raíles del ave de medio mundo dependen de la factoría espiriana. Sí, sí. Cuando decíamos hace apenas 20 años que vale, vale y no para Sidesa, pues resulta que hoy por hoy ese Sidesa que se ha transformado en ArcelorMittal, pues es una de las industrias de cabecera con mejor índice de productividad, mayor índice de productividad del universo Mittal que debe ser el 60% del universo acero. El universo acero mundial, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco al rey de la bonanza. Sí, como tú bien dices, eso se traduce en una actividad de 314 días al año, sin contar periodos de montaje y desmontaje, que bueno, no está para que nos aplaudamos con las orejas, porque eso no sirve de gran cosa, sino que nos sirve para motivarnos y estimularnos en cada día ser más eficaces, más útiles, dar el mejor servicio, estar en la mejor disposición de que la gente se sienta segura y que las cosas, pues bueno, allí se puedan testar, se puedan ver, se puedan reconocer y esto motive y produzca desarrollo. Y acude a la gente que es sin duda la principal muestra del éxito. Álvaro Muñiz, director de la Cámara de Comercio de Gijón, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y ustedes ya lo saben. El fin de semana a Agropec, en Gijón, en el recinto ferial Luis Adaro, donde la feria, efectivamente. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Agropec, en Gijón, ствanging y su fleca, de la Policía. Agropec, en Gijón, 22546 passa 3-9506 campus Bueno, pues vamos a hablar de naturaleza, ya que cualquier momento, ya sea verano, ya sea otoño, bueno, en cualquier momento es un buen momento para disfrutar del entorno natural asturiano, que otra cosa no, pero paisajes y bien bonitos los tenemos, rutas de monte, rutas de montaña también tenemos. Sin embargo, debemos darnos cuenta que la naturaleza no es solamente nuestra, principalmente no es nuestra, principalmente es de quien la habita y en Asturias, quizás uno de los reyes de esta naturaleza o de esta fauna, bueno, pues sea el oso pardo cantábrico. Bueno, para hablar de osos y más concretamente, de qué hacer si haciendo una ruta de esas de monte o de montaña nos encontramos cara a cara, frente a frente, con un oso, se encuentra esta noche con nosotros José Tuñón, director de la Fundación Oso Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿es probable o es improbable que nos podamos encontrar haciendo una ruta de monte por ahí o de montaña con un oso cara a cara? Es altamente improbable. Vamos a ir quitando miedos a la gente, ¿no? Es altamente improbable, pero bueno, en el caso hipotético que vamos dando una vuelta con una ruta de estas y tal y nos encontramos de frente con un oso... Fundamental mantener la calma y sobre todo hacerle ver al animal que eres una persona y que no tienes ninguna actitud agresiva hacia él. En el momento que él te identifique como una persona, el animal buscará una salida del camino de la ruta y abandonará tranquilamente el lugar sin tener ningún conflicto con el visitante. Especifiqueme un poquitín lo de hacerle ver que somos una persona. Pues hablarle en voz alto, no hacer aspavientos, no gritarle, no tirarle piedras, no correr, hablar con naturalidad, dar unas palmadas, hablar con voz autoritaria y en ese momento el animal, incluso aunque se ponga sobre las patas traseras, no es un síntoma de agresividad, es que son animales que no ven muy bien, que tienen muy desarrollado el sentido del olfato, el del oído y con esa postura lo que buscan es recibir más información, identificarte claramente y en ese momento pues buscará una salida de manera tranquila y no habrá ningún conflicto con ninguno de los visitantes. Entonces, en contra de lo que mucha gente piensa, el oso no tiende a atacar a la persona, el oso tiende a huir. A huir, es decir, desde los últimos 25 o 30 años aquí en Asturias no tenemos ninguna constancia de ningún ataque de ningún oso a ninguna persona. Piensa que son animales nocturnos y crepusculares que buscan, evitan tener contacto con los humanos, entonces la mayor parte de su actividad, nosotros en nuestro trabajo diario, cuando hacemos seguimiento de la población cantábrica, o vamos al amanecer o nos esperamos a las últimas horas del día, que es cuando mayor probabilidad tenemos de ver estos animales. A esas horas los humanos ya nos hemos retirado de nuestras actividades cotidianas, estamos en nuestras casas y es cuando el oso aprovecha para hacer todas sus actividades cotidianas. Imaginémonos lo que te decía, vamos dando un paseo por ahí, una ruta y lo que nos encontramos es un pequeño oso, una cría de oso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Fundamental, no acercarse al osedno, posiblemente la madre esté detrás de una cuneta, entre la vegetación, vigilando tranquilamente el animal, si tú te acercas ella con ese instinto protector, como cualquier otro animal, va a defender a su osedno. Que vamos por la carretera con el coche, como ya ha ocurrido alguna vez, y vemos algún osedno abandonado, pues la misma situación, podemos retirarnos con tranquilidad y si vemos que pasan muchos minutos o incluso una hora y vemos al animal en aquella situación, lo aconsejable siempre, y lo distribuimos y lo comentamos en el folleto, es avisar al 112. Y a través del 112 se coordina con la administración regional y hay un protocolo ya establecido para qué hacer en cada situación. Pero lo fundamental es no nosotros interferir con la especie y los profesionales de la administración, en colaboración con nosotros, con las distintas organizaciones conservacionistas, pues ya desarrollamos el protocolo establecido. Pero fundamental, no actuar un usuario o un visitante porque no sabemos lo que nos puede ocurrir. Pero la madre, sí, porque como cualquier otro animal, un distinto protector de la prole, pues puede hacer que tengamos un disgusto serio. Desde la Fundación Oso, bueno, pues han editado este folleto, este tríptico, distintas informaciones como el póster que tenemos ahí, bueno, con unos consejos básicos, pero bueno, que hay que seguir, como por ejemplo también no arrojar comida, no dejar comida por el monte tirada, ¿no? Sí, bueno, en estas últimas fechas la información así que se recoge en muchos medios de comunicación es que los osos se acercan mucho a los pueblos. Eso es cierto, pero los osos han hecho eso siempre toda la vida. ¿Por qué? Porque sobre todo fundamentalmente durante el verano el monte no tiene mucha comida que ofrecerles y en el entorno de los pueblos pues están las típicas pumaradas con manzanas, higos, tiruelas y el oso eso lo ha hecho siempre. El oso sigue acercándose a los pueblos, pero lo hace por la noche, buscando las colmenas, buscando las garras de las abejas, incluso la miel y buscando los frutales, ¿vale? Pero es algo habitual y es algo que está dentro de la biología de la especie y normalmente los animales que más se acercan a los pueblos son los jóvenes, son aquellos animales que tienen menos liderazgo en el monte y los más adultos los expulsan de las zonas de alimentación y como tienen que buscar otros lugares pues son los que más interactúan o más se acercan a las aldeas, pero es algo temporal y normalmente vinculado a la comida. Por ello, en el folleto, tratamos de demostrar que es importante que los osos no relacionen la presencia humana con zonas de alimentación para evitar casos como el de molina, casos como osos que ahora tenemos en nuestro cercado que se han habituado a la presencia humana y cuando un oso se habitúa a la presencia humana ya es un animal potencialmente peligroso, que no tiene respeto ni miedo hacia las personas y ya no va a poder desarrollar la vida habitual que tiene un oso en la naturaleza. Entonces, para evitar esos futuros casos, esos futuros problemas hay que evitar eso, que nos relacionen directamente, la comida que depositarán contenedores, cuando vamos de monte pues no hay que gestionar bien nuestros residuos, bueno, eso es muy fundamental. Desde tiempos inmemoriales el hombre no ha sido muy bueno con el oso, lo ha cazado por necesidad en unas ocasiones, por deporte en otras y simplemente por el placer de matar en otras ocasiones. Bueno, esto llevó a que la especie descendiera al número de una manera alarmante. Se tomaron cartas en el asunto, ¿en qué momento se está ahora? En cuanto a número de ejemplos. Bueno, como bien dices, pues pasó distintas fases, en el 73, en 1973 se declara como una especie protegida, en el año 91 se elabora el primer plan de recuperación del oso, se declara en peligro de extinción, pues ahí, bueno, por un lado se protegía la especie, se protegía también el lugar en el que vive y, bueno, por los censos y por el seguimiento que se hace de la especie, bueno, de aquellos 70, 80 osos que posiblemente quedasen por aquel entonces, pues ahora hablamos que aproximadamente, pues números así aproximados, 230, 260 osos pueden estar habitando ahora mismo la cordillera cantábrica, ¿vale? Sigue siendo un número reducido, la especie todavía está en peligro de extinción, pero bueno, ya la población ha ido poco a poco creciendo, se ha pasado ese periodo más crítico y ahora se une, pues bueno, ese turismo de naturaleza, ese turismo de observación, que hace que cada vez más gente haga actividades en el entorno donde viven estos osos. Entonces, por ello, estas publicaciones o estos consejos que damos a estos visitantes, quieren construir, por un lado, que las actividades sean lo más seguras posibles, pero sobre todo, que es lo que un poco más nos importa a nosotros, que no repercutan en la biología de la especie, es decir, en su comportamiento. Animales, pequeños estudios que hemos hecho, en zonas donde hay mucha interacción con visitantes, vemos que los osos pasan mucho más tiempo observando y pendientes de lo que tienen alrededor que alimentándose, pues son más nocturnos que de lo que deberían de ser. Y eso es porque alguna actividad humana les influye un poco en su día a día. Entonces, queremos un poco regular y estar pendientes de todo eso. Que se disfrute de la naturaleza, se disfrute del oso, pero sabiendo que estamos ante una especie amenazada, una especie que está en peligro de extinción y que tenemos que dejarla lo más tranquila posible. Claro. Bueno, se ha triplicado, prácticamente, el número de ejemplares. El furtivismo, no obstante, ¿sigue siendo un peligro para ellos o esto también, bueno, pues la Guardia Civil, por ejemplo, lo ha controlado? Bueno, se partió o se conocía que había bastante furtivismo alrededor de la especie, pero sabemos, o el conocimiento que tenemos en la actualidad, algo de furtivismo muy residual siempre queda. No repercute excesivamente en la aprobación de la especie, pero bueno, él se pronace muy bien su trabajo, vigila todas esas zonas conocidas y bueno, parece ser que el furtivismo poco a poco va desapareciendo y todavía queda. Paquetola, ¿qué tal? Paquetola, pues bueno, son dos osas ya con sus 28 años, están encarando la recta final de su vida. Paquetola son dos símbolos de la recuperación de la especie, pues son osas huérfanas del año 89, cuando empezaron los primeros planes de recuperación y son dos osas que han contribuido a que sus congéneres en el medio natural, pues vivan mucho mejor. Han servido como modelo de educación ambiental, mucha gente las ha visitado y nosotros hemos conseguido calar ese mensaje de conservación, de que hay que amar la naturaleza, que hay que proteger la naturaleza y Paquetola, desde su cercado, que por su desgracia han tenido que vivir, pues han contribuido en concienciar a miles y miles de personas de la necesidad de conservar esta especie. ¿El día que fallece? Bueno, nosotros siempre lo repetimos, a nosotros no nos gusta tener osos en cautividad. Paquetola vive en unos recintos que se habilitaron para ellas, porque no tienen una casa donde vivir, se construyeron en el 96 un recinto, luego en el 2008 esos recintos fueron ampliados y ahora, pues como hablábamos anteriormente, estamos en un momento en el que la población se ha triplicado y casos como el de Paquetola, el de Morina, pues es más frecuente que puedan llegar a aparecer, porque al haber más osos, pues algún oso herido, algún oso con problemas. Entonces, el objetivo que tenemos desde la Fundación es aprovechar aquellas instalaciones para todos aquellos casos de osos que puedan llegar a aparecer con problemas, desde la Fundación queremos rehabilitar esos animales, no para que se queden allí, sino para volver a reintroducirlos a la naturaleza, que es siempre el objetivo de estos animales. El objetivo de aquellas instalaciones, más de ser de exposición, que también la gente pueda disfrutar de los osos, queremos convertirlos, y por eso estamos trabajando un poco con el Ministerio, en centros de rehabilitación, para estancias temporales de algún animal, que después sea reintroducido a la naturaleza. Y aquel que, por desgracia, no pueda ser reintroducido a la naturaleza, pues bueno, que tenga que residir allí con nosotros. Oye, mucha gente que esté en casa, yo creo que se lo está preguntando, con lo cual te lo tengo que preguntar. ¿Y Furaco qué pasó? Porque Furaco vino haciendo el símil como el futbolista que llega como que es el gran goleador y salvador del equipo, y marcha con un traspaso al fútbol chino. Bueno, mediáticamente aquello se salió de madre, vamos a tenerlo claro. Pues iniciamos un proyecto en el año 2008, pues bueno, con la ayuda de Cabárceno, que siempre tenemos muy buena relación, para intentar dar la oportunidad a Pacaitola de ser madres. Sabíamos que era altamente complicado, que era muy difícil, estamos hablando, por aquel entonces Pacaitola tenían 19 años, creo recordar. Ahora, sabemos por el conocimiento científico que los osos son fértiles hasta los últimos años de su vida. Pero claro, una osa puede ser fértil desde los cinco años, claro, después de tantos años de tener esa madre sexual, no sabíamos si su primera experiencia con 18 o 19 años iba a ser posible. Así todo, pues bueno, desde el gobierno del principio de Asturias y desde la fundación, intentaron cruzarlas con Furaco, porque bueno, todavía no se conoce reproducción artificial con osos, así que se ha sido capaz de inseminar a oso pardo cantábrico. Y bueno, vino Furaco y la verdad que, bueno, fue algo muy conocido. Sí es cierto que no conseguimos la reproducción de ninguna de las dos. Tola, una de las hembras, fue un poco la que tuvo relaciones con el macho. Y el último año llegó a tener descendencia. Además, aquel día estaba yo en el cercado, que me encontré una cría de oso totalmente formada, muerta. En un primer momento, como Tola ya tenía algún problemilla de movilidad, pensamos que había aplastado a la cría. Pero cuando le hicimos la necropsia que se llevó a León, los veterinarios nos dijeron que bueno, parte del encéfalo y del sistema nervioso central venía sin desarrollar. Es decir, que aunque tenía forma de oso y que parecía un alumbramiento normal, ya hubiera nacido muerto. Supimos que la osa con veintitantos años era capaz de quedar gestante, pero los veterinarios nos decían que con, aquí fue el 2013, que con 24 años que tuviera una gestación perfecta al 100%, prácticamente era imposible. Entonces, bueno, en los medios de comunicación, que si fuera a copa aquí, que si fuera a copa allá, es cierto que la edad de las hembras jugó en contra de que la gestación se condicionaba altamente. Y bueno, pasaron los años, Furaco ya no tenía ningún sentido tenerlo aquí, porque aquel proyecto se terminó. Y bueno, en primavera, después de hablar con la gente de Cabárceno y que tenían que habilitar un espacio para él, en los finales de junio hicimos el traslado y la verdad que bien, y el oso está ahí muy bien, muy tranquilo, fue de vuelta. La fundación, háblame de ella, bueno, un poquito. Hacemos veinticinco años, ahora en octubre hacemos veinticinco años y estamos en un buen momento. Es cierto que pasamos dificultades como todo hace unos años, recuerdo un expediente de regulación de empleo que tuvimos 2012-2013, pero ahora en educación ambiental, que es uno de nuestros pilares, estamos en máximos históricos. Todos los años 7.000, 8.000 chavales pasan por nuestras instalaciones, nuestros diversos programas de educación ambiental que tenemos. Somos referencia en el cuidado de oso pardo cantábrico, somos la única entidad que maneja oso pardo cantábrico. Cualquier oso pardo que veas en cualquier instalación, tanto en España como fuera de España, el origen de esos osos son osos pardos de cualquier lugar, pero españoles o cantábricos en este caso no. Seguimos colaborando con la administración en nuestro trabajo de campo, seguimiento, colaboramos en el censo de osas con cría que se va a presentar en Castilla y León la semana que viene. Estamos en un momento, yo creo que los patronos funcionan, colaboran con nosotros, son gente muy activa y yo creo que ahora para los 25 años algún acto, algún encuentro seguramente lo realicemos y estaréis todos invitados. Bueno, pues entonces, en octubre, pues entonces, José Tuñón, director de la Fundación Oso Asturias, en octubre nos vemos. En octubre seguro que nos vemos. Nos llamamos, nos vemos, te sientas ahí y hablamos un poquito de la Fundación y de los osos. De lo que usted queda. Efectivamente. Pues José Tuñón, director de la Fundación Oso Asturias, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y aclararnos, bueno, por medio de estos trípticos, bueno, de distintas publicaciones que han hecho, ¿qué hacer en el improbable, pero posible caso de que nos encontremos con un oso de frente? Recuerden, el oso tiene más miedo de nosotros, digo bien, que nosotros debemos tenerlo de él. Pues José Tuñón, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos y continuamos el programa de hoy. Hasta luego. Bueno, pues para finalizar la jornada de hoy vamos a hablar con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, muy buenas noches. Buenas noches. Se nos va septiembre. Se nos va septiembre. ¿Recuerdas que cuando empezamos esta serie de programas en septiembre, empezamos con aquel cantar de Madalena Iglesia, septiembre llegó con sus manzanas verdes, con sus uvas maduras? Pues ya septiembre fue mes en Asturias y en León y demás de vendimias de las uvas maduras, la vendimia. Y es importante que lo recordemos porque tenemos ahora en Asturias muy buenos vinos que ya se estarán vendimiando y que habrá que algún día propagandearlos con la máxima difusión, como son los vinos, sobre todo de cámaras de la Alcea y de zonas limítrofes, ¿verdad? Pero bueno, septiembre que se nos va lentamente, el otoño que llega y que llegará peor porque después de esta semana que empieza octubre. 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 Y los principios de octubre, ¿qué son? El cordonazo de San Francisco, ese que abre las puertas de la mar a la invernía, tormentas, chubascos, el viento les castañes y el viento les nueces. Sí. Ya empezamos con esos frutos de otoño que nos van a dar mucho juego, de los que hablaremos en ese momento. Hablaremos, hablaremos, hablaremos más para adelante porque el tiempo... Pero prepárense, señoras y señores, para el cordonazo de San Francisco. Efectivamente. Día 4 de octubre. Como dicen ahora los chavales, utilizando una serie que está muy de moda que se llama Juego de Tronos, no sé si oí yo hablar de ella. No, por definición no la veo. Bien, pero dicen se acerca el invierno. Siempre dicen eso, se acerca el invierno. Es como el lema de la serie. Don Francisco Umbral empezaba sus artículos. Iba yo a comprar el pan, bueno, pues se acerca el invierno. Luego vienen los que quieren imitar a estos grandes escritores y tal. Y dicen frases tan importantes como, era de noche y sin embargo llovía. O, recuerdo, cuántas veces hemos oído hablar, caray, pareces la Biblia en verso. Sí. La Biblia en verso existe. Existe. Existe, existe. ¿Cómo va a existir la Biblia en verso? Señor, sí, 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 que sí, que es verdad. La Biblia en verso no entera, solo el autor escribió cinco o seis libros de la Biblia, empezó por el Génesis, el libro de los Reyes, un poco más. Bueno, era un catalán, era un abogado catalán. El Vaticano le premió con la rosa de oro, con la no sé qué, un premio, un ganardón pontificio por ese trabajo. El pobre hombre hubo una voluntad, hubo sin fin, pero era, versificando, era un inútil total. Yo leí gran parte de la Biblia en verso. Existe, estoy hablando en serio. Y siempre que cuento, cuando hablo de disparates escritos, como ese era de noche y sin embargo llovía, el autor de la Biblia en verso, cuando habla de las genealogías de rey, dice Jeroboam potente, engendró a Eleazar alegremente. Evidentemente un impotente no engendra a nadie y si es potente y engendrar con tristeza es bien macabro. Bien macabro, también por otro lado. Jeroboam potente, engendró a Eleazar alegremente. Pero sí, sí, existe la Biblia en verso, que mucha gente cree que es un dicho, pues no, no. Es una obra del siglo pasado, del XIX, comienzos del XX, por ahí. Claro, claro, claro. Bueno, oye, San Cosme y San Damián. Cuidado, neña temprana, no encruces el maizal, no lo riegues con tus lágrimas, decía el Vitorín, digo, iba a decir el Vitorín, o sea, don Víctor Manuel. Sí. San José, ¿no? Víctor Manuel, San José. ¿Cómo? Pues Víctor Manuel, San José, el cantante. Ah, no sé, no ando yo muy a esa onda. Pero nunca oiste cantar por San Cosme y San Damián. San, cuidado, neña temprana, no encruces el maizal, no lo riegues con tus lágrimas. Pero claro, cuando se va al maizal, no siempre se va a estudiar la fructificación de las gramíneas. Ah, sí. Ya, ya sea de día o de noche, lo mismo. Bueno, ello, eh. En Columbo éramos más claros, sal del mato, que te vieron, o sal del maizal. Pero, bien, bien lo decía Víctor Manuel, por San Cosme y San Damián, cuidado, neña temprana, por Colunga, estoy hablando de agosto, por San Roque, que los maizales ya están en sazón, pues la fiesta de San Roque siempre se le ha llamado la fiesta al Nenu. Ah, sí. Sí, a los nueve meses aumentaba el número de bautizos. Claro, claro, claro. La fiesta al Nenu. Claro, bueno, 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 claro. El amigo Víctor Manuel, que sigue triunfando, igual, es eterno, como el Rafael. Sí, sí. Tienen 70 años y sigue. Y ahí siguen, eh. Me acuerdo. A Víctor Manuel y a mí nos hicieron cofrades de honor de los nabos de Morcín. Sí. Bueno. Y aquel año también nombraron a Vicente del Bosque. Sí. Buen paisano. Buen paisano. Bueno, y ahí íbamos en el desfile profesional de los nabos y todo el mundo, don Vicente, me firma esta camiseta, don Vicente. Vino a autocarres con nenos con síndrome de Down. Sí, el hijo. Don Vicente, por favor. Decía Víctor Manuel. Oye, a ti y a mí ni nos ven ni nos conocen, no saben quién somos. Claro, claro, claro. Todo era don Vicente. Todo era... Nos ocultó. Pues San Cósmica, San Damián, patronos y muy festejados en la cuenca del caudal, en Mieres, ¿no? Sí, sí. Festividad, también en Colunga, los mártires de Carrandi. Ah, mira. Sí, va mucha gente, va mucha gente en romería, como hablábamos la semana pasada, va mucha gente en romería a venerar a los santos mártires, que son patronos de qué? De médicos y de... Si eran médicos, sí. Anteuticos y algo de esto también. ¿Era odontólogos, no? No lo sé. Yo creo que era de médicos. Tú oíste hablar de las rogativas, que va, y es muy joven. No. Antiguamente, en épocas de sequía, por ejemplo, ahora fuera de Asturias, y ahí escasez de agua, se promovían procesiones cantando las letanías de los santos para pedir agua, o al contrario, para pedir sol, si las lluvias eran. Y en la invocación que se hacía a los santos mártires primeros, que empezaba por San Esteban, San Vicente, sante Estefane, ora Pronovis, sante Vincenti, ora Pronovis, pues otro era santi Cosma e Damiane, ora te Pronovis. Y luego había otras dos, los probes, que a mí siempre me hicieron mucha gracia, porque me sonaba en el chiste de TVO, santi Gervasio e Protasio, santo es Gervasio y Protasio. Gervasio y Protasio. Protasio, sí, lo de llamarse Protasio me suena como de chiste de TVO. Bueno, el santoral es muy rico, el santoral hay cada nombre que... cuidado, cuidado. Ya te digo, yo tuve alumnos y alumnas en Sagún con nombres curiosimos, Majencia, Majencia, Estilita, tuve una alumna, Estilita, sí. Bueno, si utilizas todavía un tipo guapo... Y además, se apellidaba Gordo, quiere decir que parecía... Estilita Gordo. Sí, era una contradicción entre... decía Estilita, una niña fina, y encima se apellidaba Gordo, muy buena rapaza, por cierto. Pero vamos, en Castilla era muy frecuente encontrarse... es superancio, hubo un boseador, bueno, tú tampoco, Fred Galeana, sí, fue campeón del mundo, de pesos plumas, del mundo de España, de Europa, yo qué sé, de pesos plumas, y se llamaba Esuperancio. Ah, no, no, ni idea. Esuperancio Galeana. Ni idea, ni idea. Claro, había que americanizar el nombre y se llamó Fred, Fred Galeana. Claro, claro, sin duda, sin duda. Cosas que van... pues San Cosme y San Damián, por el Valle del Cuna, ¿no? Sí, sí. Le hacen una fiesta grandiosa. Una fiesta bárbara, sí. Son gente muy animosa, y ya son estas fiestas de otoño, que vuelva lo mismo, lo del cantar de Vítor Manuel, eso de ir al Maizal, parece que tiene ya su gracia. Sí. Tiene, como dicen los andaluces, tiene su aquel. Tiene su aquel. Tiene su aquel. Sí, sin duda. Bueno, como ya se acerca el tiempo fresco, ya hay que dejar ya, bueno, pues hay que despedirse ya casi de la camisa de manga corta y esto... Bueno, las noches van para abajo. Efectivamente. Pero, no, las noches van para arriba y los días van para abajo. Efectivamente, sí. Pero fíjate, por ejemplo, que lo hemos dejado pasar, pero... no, que lo hemos dejado pasar, no, que va a venir en breve, hacia mediados 10, 12 de octubre, en Galicia aprovechan mucho, en el grove, por ejemplo, para las fiestas del marisco. Y hay una gran desbandada de asturianos a la zona del grove, a Tocha, a toda esa zona por ahí, a la fiesta del marisco, que empezó siendo un día y ahora, como la exaltación de la Santa Cruz, tiene octava, que sigue con San Mateo. Claro, no, le decía que llega así ya el tiempo fresco y tal. ¿Qué así, qué platos ya de, no ya de ensalada y de esto, de ensaladía rusa y tal? Nada, nada. El más fácil, el más rico, el más sabroso, el más del tiempo. Finales de septiembre, festividad de San Miguel. Pero hay que tener cuidado con los higos, si me va a hablar de higos, hay que tener cuidado. Voy a hablar de higos. Porque igual luego hay que estar sentado, si se comen muchos, ¿o qué? Bueno, hombre, los higos hay que comerlos de la fresca de la mañana y sin lavar, es decir, con la rosadina de la mañana, cuando están frescos y humedecidos, limpios, bien, fenomenal. Pero los higos miguelinos, tanto los de piel verde y clara como la de piel morada, son muy dulces, muy dulces, ricos en azúcares. Si se les quita la piel, la piel con mucha suavidad, se deja el rabo, se les quita la piel y se envuelven en una loncha de jamón y luego al frigorífico para que estén frescos. Los higos con jamón es plato más rico, más sabroso y más fresco y más apetecible que el famosísimo melón con jamón, que está tan de moda tanto en el estío como en muchas celebraciones, ¿no? O sea, se pela el higo con mucho cuidado, tomen nota, tomen nota. Quitarle solo la pielina de exterior, con mucho cuidado, o a mano, a veces se esperan muy bien a mano, quedan enterinos, se les deja el rabito para poder coger y si no sin rabito y se envuelven en una lonchina de jamón fina, pero fina cortada con cuchillo mal afilado. Porque si el cuchillo está muy afilado, en vez de loncha de jamón sale un visillo. Sí. Que sea una loncha fina, no un mazacote, pero bien. Y el jamón lo mismo, hombre, si es jamón de jabugo, jamón de cerdo ibérico, pues mejor que mejor. No, no, claro. Pero el jamón vulgar y corriente, el jamón serrano de bodega, ya un poquitín curado, que no sea carne blanda, ¿no? Sí, sí. Y está riquísimo, riquísimo. Ah, pues hay que tomar nota de esto. Entonces, tomaos, con una sidrina dulce, que ya podemos ya tener las primeras manzanas del sapu, esas que caen. ¿Manzanas? Manzanas del sapu, llamamos en colujas. Ya en septiembre, finales de septiembre, ya empiezan a caer las primeras manzanas al suelo. Sí. Se llama del sapu porque entre las manzanas andan los sapus andando por allí. Ah, vale, vale, claro. Entonces coges las manzanas, las lavas, si lo tienes a bien, a machacar y a sacar sidra. Claro. Y esa sidra, nosotros llamamos la sidra de manzanas del sapu. Claro, claro. De manzanas del tiráis, ¿eh? Y está una sidra dulce, que en realidad no es sidra, es mosto de manzana, que inició la fermentación y tal. Y con esos figuinos con jamón, es una delicia. Y si no tienes manzana de sidra esta, medio dulce, medio mosto, oye, pues que sea de la natural, o si no, un fino andaluz, o si no, un vino albariño. Bueno, sí, sí, sí. Todo va bien. Siempre se puede acompañar con distintos caldos, que se suele decir. Ahora, ¿el cuál? Siempre se puede acompañar con distintos caldos. Con distintos caldos. Pero, cuando me decías tú, no abusar de los figos. Hombre, sí, puedes coger una enfermedad que se llama vacinilla al hombro, que es tremenda, ¿no? Pero si tienes la precaución de comer los figos, como te dije, en la madrugada, y frescos, con el rocío de la mañana, no tienen problema, siempre que no te pases. Y ojo, ojo a los que van a robar figos. Todavía hay quien roba figos. Sí, hombre, sí, todavía hay quien roba figos. Que sabe mucho mejor, ¿eh? Sí, no. Porque el placer objetivo del figo tierno, del figo ya maduro, se le suma el placer subjetivo del hecho delictivo. Claro, claro. Los figos robados saben mejor qué es. Bueno, pero, como son muy dulces, a veces vienen las abejas, golosonas ellas, y están picando el figo. Subístete a la figar, cogiste el figo, bocao pa' la boca, y abejorro, ¿qué tal? Y como te mete un picotazo en la lengua, estás cantando maitines toda la mañana, ¿no? No pasa nada, salvo que seas alérgico al ácido fórmico. Bueno, ya, ya, pero... Pero la hinchazón de lengua y el dolor va a ser de calidad. Pues nada, entonces más hidrapa con ello para minorar. Claro que sí. Bueno. Cuidado, eh, los que roben, eh, cuidado. Efectivamente, efectivamente, que hay que estar atentos a esas abejas vigilantes. Bueno, la próxima semana ya podremos empezar a hablar algo de castañas y de esto. Claro. Sí, ¿no? Eh, ya comentábamos y anunciábamos que empieza el ramalazo de San Francisco con los vientos y las castañas. Ya empiezan a caer las primeras castañas, pa' poder comeles cocides en corbata o cocides como pulguines, o también asades al horno, pero pa' mí como cocides pulguines, ya como mejor saben, ya hablaremos. Y vienen les nueces. Claro. Eh, ya les nueces tiernas. Es el de que cuando éramos nenos ibes a la escuela a robar nueces, claro, tirabas con muergo y tú, y al quitar ellos el muergo, el escueto, quedabas y tenes manos negras, llegabas pa' la escuela, el maestro, a ver las manos, fulanito, negre, un reglazo aquí encima. Pero, bueno, también se soportaba, entraba en el juego. Pero había que poner los dedos así para que te dieran. A ver las manos, ya les enseñaban, negres por aquí, de quitar los muergos de la nuez, los escuetos, zaca, un reglazo, bueno, ya se va a hacer. Madre mía, eran gajes del oficio, ¿no? Sí, no, no, entraba del juego, entraba del juego, es así. Oye, igual que un árbitro, cuando va a arbitrar y ya sabe que se van a acordar, dice, ¿qué tal el árbitro? Y dice, disparidad de opiniones, unos en su padre y otros en su madre. Pues aquí, el árbitro ya sabe que hay disparidad, y aquí ya sabéis que había reglazo unos dedos, una punta a los dedos, ¿qué se iba a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues, profesor Fidalgo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches a todos, señores y señores. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Gracias. Y a ustedes les vemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche, aquí en el YED de Sasturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias.